Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo canal, solo es dar like, suscribiros al canal y activar la campanita. Hay dinosaurios y eso no es lo más... Ah, y antes de decir lo demás, he venido hacia aquí, he dicho, venga no voy a grabar porque me han matado un millón de veces. Y lo que más especial es eso, Vaporium. Fotito, le voy a hacer una foto. Copé, no te muevas. Ahí. Ah, vale, me he tomatado, me dio. Te toco, yo, me ayudo. Otro. Realmente, si lo he capturado, huyó. mejor no tiremos pokeballs el dinosaurio se está acercando le voy a salvar al pobre y ¿Por qué voy solo a capturar al Pacorio? Y además que el Pacorio no es un megaleto Voy a salvar El espinosauro se está acercando aquí ya, entonces me voy a ir yendo El Pacorio también es acercando Yo quiero el Pacorio ¿Dónde es el Pacorio? No, el Pacorio lo acabo de perder Ah, pero sí, el dinofoseuro es aquí ¡Viva, Pacorio! 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 запare así ¡Viva, Pacorio! ¡Viviene! Bueno, ¿quién era? ¡Ojito que viene! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Ven! 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 ¿Que cale Spinosaurio? ¡Ah! 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 muy guapito bueno, por aquí acabamos el video de hoy, como siempre digo hasta la próxima, adiós, chao pues lo que tú has dicho